Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Ese material está puro, cabeza seca, tú lo estás sintiendo Se te va a reventar el cráneo pensando que estoy haciendo Llego mi grama poniendo espada, a todos hablamos que es de que habla No tengo nada y nada me hace falta, pero la envidia se te ven las caras Si te mataras fuera un pecado, pero con Dios yo no me calentara Tengo la vaina que antes te gusta, tú lo consumes, te lo disfrutas Y yo no sé por qué es que me quieres llegar Y yo no sé por qué es que tú quieres forzar Hablando de mujeres socios, eso no es pará Porque a la jevita tuya el coro entero es que le da Pregúntale a Rance porque el tú sabe que lo juega Y si me suena la trampa te la va a reventar Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Nosotros rapeamos del tiempo, de lo correcto, de cuando se hacía música R.A.P. por respeto Pila de panchitos que se creen que saben de esto comenzó el juego Al que dale banda y tomo hierro, piendo fila Pásame el folder y la mochila Con la mente de Paul Vitia, buscame feria por pila Donde quiera que frenamos, todo el mundo mira Y sin paquete buscándonos la funda, le llegan, hija Le doy gracias a la calle por enseñarme lo que sé Porque hice pila de bobos, rabia y nunca fracasé Ella me enseñó lo puro, lo gogo real del coro Y te juro que si me callo se me revientan los poros Tal vez te estoy montando y tú piensas que tú es cotorra Hay visto pana que por acelerado la calle lo borra Me he mantenido firme entre las fieras de este valle Quienes no conocen saben que somos reales de calle Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos paquete Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos paquete Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete El mismo que por tu polla te folla El que te agarra el cocote y te lo degolla Le entramos palo al que no apoya Con una funda negra tapando su cara llena de cebolla Te dejamos atrás, chú, artesas, dame mi look De mujeres que me dan el cu, tengo un fan club Cuando tú subes a esta rima Mi hermano es pa' que te desprima con esta rima Esto es nudo, lucho, mi frente sudo El que tiro a matar no pudo Rap lo uso como escudo Atrás del menudo, lo tengo más rau de un nudo Y si rapeo alante de ellos, se quedan mudos Pato, 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 rabia, pato, rabia Pato, 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 rabia de juguete La motica, el sicario en la vaina Produciendo, escravo musical, rey Alteza Patro, pato, penal турオ Patro, pato, rabia de juguete Mas, por favor, si te despedi Tapar你們 o AWE Patro,ィ Erik Patro com Brava